¿Sabías que Guillermo León Valencia, bajo su mandato, ratificó la nacionalización de la Universidad del Cauca en 1964? ¿Y que apoyó un proyecto político por medio del cual quería que las personas del interior de escasos recursos conocieran el mar? ¿Y además visitó al presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, en Washington en el año 1962? ¡Ahora ya lo sabes! ¡Gracias!